Leo, el rojete de Leo es el sol, el sol hace, por ejemplo, está relacionado a Leo, pero está en Sagitario, actualmente transitando, eso hace que los signos de Aries y Sagitario, Leo, tengan que ver mucho en cuanto a relaciones, viajes, comercio, negocios, y sigue el acuario, alguien pensando en ti, o sea, ten cuidado con eso.